Vamos a acostarnos. Hace calor, ¿no? También parece. Pues sí, ¿no? Por la adaptación. Se lo ha apagado, pero aún así hace mucho calor. ¿Sabes lo que podríamos hacer? ¿Qué? Quitar esto. ¿No lo quitamos? Sí. Quitar esto. Vamos a hacer un truco de magia, ya verás. Cuando te digas tres, soltaremos, ¿vale? Y esto se va a escapar, pero volando. Pues tú no ves tú ni nada, macho. Dos y tres. ¿Ves? Qué guay, ¿no? Esa es una de las cosas que se hace. Pero te puedo enseñar otra. Que es mejor todavía. ¿Qué? Te puedo enseñar cómo me levanto del corchón. ¿Con la mía de esa cinta? Mejor todavía. ¿Te va a girar? Sin que me gire la cabeza. Y encima bailándote, si quieres. ¿Qué va a girar? ¿Macarena? No. No. Se lo llora. Solo necesitamos un poco... De adrenalina. Un poco de concentración. Hola, macho. ¿Cómo lo haces? Muy fácil. Concentrarte. Solo hay que concentrarse un poco. A ver la mano. A ver. Vete soltando. Oh. Suéltate. No pasa nada, ¿eh? No pasa nada. No pasa nada. Y sé hacer más cosas. ¿Eh? Puedo girarme. Ay, que me quedo. Ay, que me quedo. Ay, que me quedo. Bien. Ahora, ¿y puedo? Uooo... Ala, macho, 150,000. Mira, gíratame y gire ahí. Uhhhhhhhhh... que descanso pero esto hay que repetirlo que enseñas a la gente ya se lo enseñaremos voy a descansar buenas noches